¿Qué pasa si la gente va a poner en marcha? Pero ahora ya está, hay una concurrencia muy activa. ¿El proceso rápido se está dando? Sí, esto es rápido, es una boleta, no hay muy poco para elegir. No digo con muy poca variedad, sino que se elige una boleta y es más rápido. Incluso va a ser más rápido. Tranquilo, con la familia. Ahora, me junto acá a la casa, en mi casa, en Posadas. Bueno, ¿iré a comprar los ravioles? Una tradición. Tradición, yo lo elijo. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias